El dios Tristan está aquí, nosotros como sus súbditos nos vamos a entretener tratando de farmear a este dios Es el personaje más infravalorado y a la vez más sobrevalorado de toda la franquicia de Yu-Gi-Oh! Y vamos a darle un pequeño repaso a las recompensas que trae Guerrero Pantera, claro que tenía que traer al Guerrero Pantera UR porque es una de las mejores cartas del juego Amistad, uff, chulada de carta El viejo pero confiable escudo milenario Al Gorilla Berserker Furia de Escolta de Batalla y nada más Las demás cartas no las pueden ver ustedes mortales Mucho menos al Cibercomandante Papa Supongo que aquí se equivocaron de rareza Amistad debió ser N y Cibercomandante debió ser UR Pero bueno, vamos a farmear a este dios ¿Con qué deck se farmea a este dios? Ustedes se lo preguntarán Con este deck no es Hice un misclick, entonces omitan ese Farmeo a dios Aquí lo tenemos Vamos a ver si somos capaces de poderlo farmear Un dinaterio de ticket UR del PVP O de los que regalaron por el World Championship No hay pretexto para no tenerlo 2 llama Quimérica Periton 3 llama Quimérica Esfinge Que está siempre en el cambiacartas En su inventario el más grande Avatar del Rey del Fuego Varong Y llama Quimérica Cerbero Que es de la misma caja que Periton Y que Varong Si no metan a Yaksha Alemania Bubónica Este dios Unas flechas anti hechizo Un impacto de Meteoro de Hada Y 3 alzamiento de las bestias Estrategia de Arobru De Mai Valentine Y vamos a darle señores A nivel 40 Si quieren más decks para farmear Bueno para intentar farmear a esta deidad Háganmelo saber en los comentarios Mira nada más esa cara de pervertido Papa Esta estrategia de Arobru Te la dan subiendo de nivel a Mai No hay pretextos para no tenerla Es que escucha nada más Esa voz tan suculenta Papa Siempre atacar como a los dioses Porque lo que necesitamos es tener Al alzamiento de las bestias Y siempre vamos a traer un Cerbero Y una Esfinge Se viene al alzamiento de las bestias No vamos a utilizar nada Mira ese nido Del bicho aguja Papa Quise traer este deck Porque es super barato Cartas de trampa Y vamos a invocar a Cerbero Y vamos a invocar a Cerbero Utilizamos el efecto Desterramos un Cerbero Y le ponemos todo a la llama Quimérica Esfinge Aquí no nos queremos complicar la vida No queremos saber absolutamente nada De Del vasallo Del pasaje Porque hay veces Que Nos estorban Me refiero a que Si Ya tenemos Solamente nos falta un monstruo Y el rival Tiene más ataque que nuestra Esfinge Y no podemos En ocasiones No vamos a poder utilizar el efecto Porque vamos a ver el vasallo Ahí al tope del deck Y va a ser así como de Y ahora No puedo aventar al vasallo Aparte Ahorita hay una campaña Extra De recompensas Entonces Está muchísimo más fácil Y ya En el último turno Ya saben Impacto de Meteor o de Hada Aplicamos las flechitas Vamos a invocar A otro Cerbero Le seguimos aumentando El ataque Por supuesto A nuestra llama Quimérica Esfinge Cartas de monstruo Y ahora vamos a invocar A Otra llama Quimérica Esfinge Desterramos a Baron Aquí ya ni siquiera es necesario Lo sigo haciendo Para acelerar Deck Y como nuestras Quimeras No pueden ser Seleccionadas Por efectos De cartas Pues no me Preocupa Mira nada más Esos dioses De cartas Y como nuestras super super fácil farmear este dios ya tenemos nuestras flechitas retiramos siempre dejen un espacio no se les vaya a olvidar dejar un espacio y chao es super fácil en serio lo pueden farmear hasta con dinos de la facilidad que nos da este dios porque dice saben que ustedes mis súbditos voy a dejar que me farme vamos a ver que tal está el drop pues muy culero la neta mira da 7 mil puntos pero siempre vas a sacar los 8 mil por la campaña y te evitas de problemas es que no pude usar estrategia de arobro porque se venía el vasallo es que no me salió el ataque unido antes etc bueno gente vamos a dejarla hasta aquí nos vemos en el próximo video hasta la próxima vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.